Un highlight grandísimo de esta base que tiene un Texas Roadhouse. Eso fue lo primero que yo vi cuando estaba buscando información para venir para acá y fue lo más que me amó la atención y es a donde más he ido. Saludos Corillo, esta es la parte 2. Haciendo PCS a Corea del Sur. En la parte 1 hablamos de las bases que están acá, cómo se vive en Corea, cómo están ubicadas, teléfonos, software stamp que se recomienda hacer antes de llegar, grupos de Facebook, Realtor, viviendo dentro y fuera de la base, licencia de conducir y el tiempo que van a estar acá en Corea dependiendo si vienen con familia o sin familia. Así que en esta parte 2 vamos a seguir con los temas que no terminamos en la parte 1. De nuevo, si tienen preguntas, tírenlas en los comentarios. Vamos a seguir haciendo ver las diferentes partes porque tengo varias amistades que vienen para acá y me están preguntando. Le están enviando, el que me conoce sabe que le envío unos voice de 2-3 minutos porque me gusta que entiendan. Así que mejor hacer un video, subirlo a YouTube, que mis panas los vean y no solamente ellos, más gente. Obviamente que nosotros estamos noticiendo, quién sabe. Ok, vamos a empezar por las facilidades recreativas que hay acá. Cam Humphrey específicamente porque de nuevo, si no han visto la parte 1, la deberías ver para que entiendas esta parte 2 porque no quiero repetirlo de allá. Pero yo voy a hablarle en base a mi experiencia y lo que sé, así que las cosas que tengo en la mente, que quizás o más o menos sí o no, no las voy a tocar porque no quiero confundir a nadie. Y bien importante que lo estoy hablando al momento en que se sube este video en base a mi experiencia y esto muy probable puede y va a cambiar en los siguientes años en base a la demanda, a la cantidad del inventario de soldados. Aquí en Corea, Army Wide y las políticas y reglas que cambian que esto puede pasar día a día, semana a semana, mes tras mes, quién sabe. Sí, con eso dicho, aquí en Cam Humphrey, que de nuevo es la base más grande, tienen sobre 3 gimnasios. Está el más grande que le dicen el Super Gym, pero se llama el Collier Gym. Y tienen dos más que uno se llama Turner y el tercero se me escapó el nombre ahora, pero están bien cool. Hay uno que aún yo ni siquiera he ido. Pues es que el Super Gym es tan, pero tan, pero tan grande. Tiene 3 pisos que realmente pues no me motive a los otros porque es que aquel ya se me encanta. Tienen piscina, indoor. Tienen área de racquetball. Tienen área de baloncesto, voleibol. Tienen 3 canchas. Tienen una pista indoor y tienen el área para uso free o para clases de zumba, spinning y crossfit. Tienen un área de asignada para pesa libre. Tienen áreas de cardio. Tienen área combinada y adicionar todas las otras facilidades que les mencioné en un solo sitio. Es gigante, literalmente es el Super Gym. El Turner Gym, si no me equivoco que fue el otro que fui o que he ido, es más tipo crossfit. Tienen más pesas libres y son ejercicios como para practicar para el examen para el ACFT. Que son alando platos, haciendo deadlift. Antes se hacían los knee talks, que son como un tipo de pull-up subiendo las rodillas. Así que tienen muchas barras para practicar eso. Ese 3 es más tipo crossfit, alar la soga. Ese flowcito, la corredora, que va a tu ritmo. O sea, si tú vas rápido, pues ella sigue rápido. Básicamente no va conectada digitalmente. Si no, va a desarrollar según tú vayas desarrollando. Hay gyms fuera de la base. Realmente no es el precio. Realmente no me llama la atención. Realmente nunca he ido. O sea, no sé. No voy a hablar de eso. Porque realmente los que están dentro de la base están bien cool. Hay dos cines dentro de la base. Los dos quedan cerquita del PX. Y van rotando las películas semanalmente. Tienen dos, tres salas. No son gigantes, pero tienen películas, ¿verdad? Diferentes horas y diferentes días. Y entonces cada semana las van rotando y van cambiando. He ido. Realmente no es lo que estamos acostumbrados a ver. Pero es un buen resuelve. Tienen bolera, como todas. Base, completa, americana. Claro que tienen bolera. Y vende comida. Ah, se me quedó de decirle. El Super Gym tiene sauna. Brutal. Seguimos. Hay algo que yo no he visto en otras bases. Tampoco es que lleve mucho tiempo. Pero me impresionó un montón. Y me tripea un montón. Me gusta. Y es que ellos tienen un super mega game room. Tienen mesas de billar. Mesas de ping pong. Tienen Playstation. Tienen computadoras. Tienen área de masaje. De silla eléctrica. Tienen mesa de hockey. Tienen ajedrez. Juegos de mesa. En verdad tienen un montón de cosas. Se me están quedando algunas, pero realmente es que ni me acuerdo ya. Y es gratis. Está abierto durante la semana, los fines de semana. Y pues, muchas veces los soldados que vienen solos y que no quieren salir de la base por diferentes razones. Van allí. Matan el tiempo. Tienen que entretenerse sin tener que invertir. Porque si uno compra, por ejemplo, un Playstation, pues tiene que comprar el monitor, el televisor, para aquí y para allá. Allí van. Y es gratis. Tienen un montón de televisores y monitores y consolas y computadoras. Y siempre disponibles. Así que en verdad eso está bien cool. Dentro del PX tienen Charlie Steakhouse, que es el... No es el restaurante. El fast food este de hamburgers. Tienen Bat & Body Works. El PX aquí en verdad está bastante cool. Se tiran unos especiales a veces bien chéveres. Pero obviamente tengan en mente que todas las cosas son importadas, transportadas por océanos. Así que van a tender a ser más caras. Pero algunas veces tienen especiales bastante cool. Un highlight grandísimo de esta base es que tienen un Texas Roadhouse. Eso fue lo primero que yo vi cuando estaba buscando información para venir para acá. Y fue lo más que me amó la atención y es a donde más he ido yo creo. Fuera de mi oficina. El Texas Roadhouse, la está brutal. Es bien similar, bien, bien, bien parecido al de allá. Obviamente jamás va a ser igual. Y el menú es bien similar. No tienen los mismos especiales, de nuevo, por motivos de precios, importación y demás. Pero el sabor es bien similar. Tienen los pancitos, que es lo más importante de Texas Roadhouse. Y las carnes. Esta base, por lo regular, todas las bases son así. Pero esta base cuenta con shuttle buses que van por diferentes rutas. Hay cuadras divididas por colores. Y entonces pues recogen gratuitamente a personas en las paradas y las van transportando en la base. Pero, vamos a suponer que no quieres salir de tu barraca, si estuvieras en una barraca. No tienes carro porque no puedes guiar. Y por qué no puedes guiar, lo expliqué en la parte 1 de este video, que la voy a dejar por aquí. Os voy a tratar de dejarla por aquí, a veces se me olvida cuando estoy editando. Después dejas hacer delivery. El PX hace delivery. PizzaJ hace delivery. Software hace delivery. En verdad, eso está bien cool. Hablando de las escuelas, aquí tienen dos escuelas elementales. Una intermedia y una high school. Esta base, como dije en la parte 1 de este contenido, es bien family friendly. Y tiene muchos parquecitos y muchas cosas para hacer con los niños. Hay dos o tres cositas que obviamente acá son diferentes. Y una de ellas es el GPS. Aquí Google Maps no existe. No existe, no existe, no existe. Usted lo abre, pum, explota. Usted puede ver dónde usted está, pero no puede poner rutas a ningún lado, ni a pie, ni en carro. Así que Google Maps soquea bien duro. Aquí lo que se usa es Naver o Naver. Ese GPS está en coreano, la mayoría de las cosas, pero tiene su versión en inglés. Y es lo más certero que va a tener para poder transportarse. Acá se usa mucho también lo que se llama Cacao. Una compañía gigante como Google que tiene un montón de cosas. Pero yo lo bajé, no lo supe poner en inglés, no lo entiendo, no me gusta el formato y no lo estoy usando. Pero Naver o Naver, mira, está brutal. Y cuando uno guía fuera de la base, te dice dónde hay cámara, los speed limits, las salidas, porque guiar aquí está bien loco. Te las marca con colores y tiene un montón. Te tira fotos, bla, está bien cool. Yo diría que está mejor que Google Maps para ciertas cosas. Otra cosa que acá cambia son los traductores. Google Translate está ok. Por acá se usa mucho, no solamente en Corea, pero en Asia. Papago. Y lo que me tripea de esa aplicación, y en verdad no sé si Google la tiene, pero Papago en verdad para eso se la comió. Tiene para uno hablar, por ejemplo, en coreano y en inglés. Entonces uno habla, y él escribe, lo traduce por el audio y viceversa. Y puede tener una conversación con un traductor virtual en esa aplicación. De nuevo, no sé si Google lo hace, pero Papago, brutal. Punto importante que me acabo de recordar. Naver no sirve dentro de la base. Es simplemente fuera de la base. Así que si Naver es fuera de la base y Google Maps no sirve, ¿qué puedo usar dentro de la base? Pues está la aplicación Gairon, que es como un GPS militar para dentro de la base. O, si no sabes lo que es, o no lo has utilizado, pues Waze. Waze dentro de la base brega bastante chévere. Pero para buscar building numbers y cosas así, no los tiene a todos. Así que Gairon está... Ok, los peajes, otra bien importante. Yo que vivo fuera de la base y que me paso explorando, ¿verdad? Los fines de semana, los 4-day weekend y demás internamente acá. Tengo que coger muchas autopistas porque si no el tiempo sube un montón. Y tengo que pasar por peajes. ¿Cómo bregar los peajes? Pues los peajes acá se llaman Hypass. Esa es como la compañía que posee estos peajes, como la Universidad Autoexpresso en Puerto Rico. Dentro del PX hay una tienda que te deja comprar la tarjetita de ellos, recargarla, recargarla y el dispositivo que va a tu carro y lo registran con tu tablilla y demás. Eso va conectado por... Vienen muchos con placas solares o con un cablecito USB si se daña, como el mío. Y entonces tú le metes la tarjeta y te dice cuánto balance tiene disponible en Wones, que es la moneda de acá. Y entonces cuando tú pasas por el peaje, pues te cobras. ¿Cómo funcionan los peajes? Uno pasa y te va a decir cuál es tu balance. Y entonces no te va a cobrar hasta que te pases en otro peaje. Eso es básicamente el primer peaje que uno coge para empezar a cobrar. Y entonces en el segundo peaje que uno coge es cuando te cobran. Y va entonces por distancia y que hay salidas cojas y demás. O así es como me lo explicaron, así es como está funcionando. Son caros. No es como en Puerto Rico que hay de 40, 50, 70 chavos, 1 o 2 pesos. Aquí los peajes son de 1.50 para allá arriba. Yo he pagado de ir aquí Piontech a la capital y virar el mismo día sobre 10 dólares en peajes. Así que, o más. Dependiendo por dónde se metido, cuántas paradas hago y demás. Pero es costoso. Si va a coger el peaje y no tiene una tarjeta de Hi-Pass que la puede también comprar en una tienda de conveniencia como lo es un GS25 o un Nice to See You. Usted debe pagar con cash. Para pagar con... No automatizadamente. Las tarjetas de crédito en muchos sitios y en los autoexpressos uno de ellos no cogen tarjetas de crédito americanas. Simplemente tarjetas de crédito coreanas que nosotros no tenemos. Así que si usted no va a pagar con un Hi-Pass que ya está vinculado con su carro, tiene que pagar en efectivo y tiene que ser efectivo coreano, con bonus. Así que es bien importante que siempre ande con un poco de efectivo en el carro. Porque a veces uno pone en el GPS, no coge el peaje, pero uno se pasa una salida y se montó en un peaje y ahora tienes que pagarlo. O sea, uno va al primer peaje, te dan un ticket y en el segundo te entregas ese ticket y te cobran. Si pasas por el Hi-Pass sin un Hi-Pass te va a llegar una multa y son bien rápidos con eso. Como en tres días a tu buzón y te dan como una o dos semanas para pagarla. Y si no, pues no sé qué pasa porque me ha pasado una sola vez y la pagué al día siguiente. Pasé con 3.000, eran 4.000. Se llegó la multa de 1.000 wones. Eso sí, la multa es de lo que debe. Y hablando de los wones, obviamente nosotros utilizamos el dólar americano, pero acá se usa wones en Corea. La conversión, obviamente siempre la pueden buscar en Google porque esto cambia cada segundo, cada día. Pero un más o menos, y lo que me he dado cuenta, un promedio, es dividir el precio coreano entre 1.300 wones y te va a dar el precio en americano. Por ejemplo, si son 5.000 wones, uno divide entre 1.300 y te va a dar algunos 3.50 dólares. La primera manera siempre es usar Google para hacerlo accurate con internet. Si no tienes internet, dividirlo por 1.300 para tener un más o menos. Y si no tienes una calculadora accesible, quitarle los últimos 3 ceros. Si son 1.000 wones, le quitan los 3 ceros, te sobran uno, más o menos un dólar. Son las tres maneras de hacer la conversión bien sencilla. Les encanta poner muchos ceros, no sé por qué. Por ejemplo, yo de renta pago, creo que son 2 millones de wones, algo así. Pero no se asusten, son como 1.200 dólares. Seguridad y criminalidad. Nunca nos ha pasado nada aquí, llevamos un año, gracias a Dios. Coreanos no muchas veces son las personas más friendly, pero no son agresivos. Obviamente siempre puede pasar una que otra loquera. Hubo una noticia hace como 2 meses de una persona que intentó, le hizo un atentado de vida y le acuchilló algo aquí en el cuello a uno de los candidatos a la alcaldía en Corea, en Busan, que es una de las ciudades de acá. Pero es lo más loco que hemos visto. Y fue lejos de nuestra casa. So, criminalidad, seguridad. Chévere, aquí les encantan las cámaras. Hay cámaras en todos sitios, pero ustedes no tienen ni idea. En una luz pueden haber 4 o 5 cámaras. Y hay una luz al frente a menos de 100 pies y hay 8 cámaras más. En los trenes, en las guaguas como la ama, en el transporte público, tienen 3 o 4 cámaras adentro, cámaras afuera, ¿sabes? Es una locura, una completa locura. Cualquier cosa que se haga o se diga, se va a ver en una cámara. Alguien lo está viendo. En verdad a mí me da un poquito de miedo, pero así es como es acá. Pero creo que eso ayuda a la seguridad. Y que nadie se atreva a hacer nada porque saben que lo van a pillar. Clima y las estaciones del año. Aquí las estaciones del año se sienten todas bien definidas. Cuando es el fall, no van a haber hojas. Cuando es la primavera, las hojas se van a ver creciendo. Cuando es verano, hace una calor insoportable. La humedad es bien alta aquí. La contaminación en el aire es terrible. Cuando es invierno, el frío aquí no juega. Y el clima es una completa locura. Puede estar un día a 22 grados nevando. Al otro día, hace solo a 65 grados. Así de volátil, de un día para otro, menos de 12 horas de cambio. Pero está gufiado porque obviamente en Puerto Rico, área tropical, eso no se ve. Es primera vez que estamos viviendo un invierno. No estamos de vacaciones. Pensé que iba a ser más gufiado, pero bregar con el frío a veces es una loquera. Así que, pero nada, ahí lo tienen. Vengan preparados para el frío y para el calor y para todas las estaciones del año. Hospitales. Dentro de la base, hay un hospital gigante que se llama el Brian D. All Good Hospital. Y ahí es donde uno hace todo. Hay otras clínicas, como lo es Sgt. Kim y Jenkins Clinic. Y creo que se me queda una más. Pero sí, hay hospitales, hay de todo acá. Por lo menos en área 3. En área 1 no hay. Y esa es una de las razones por la cual no permiten a familiares allá. Hablando de eso, quería comentarles, cuando ustedes vengan para acá, si vienen con dependientes, uno de los procesos que le van a hacer es el EFMP Screening. EFMP, se me olvidaron las siglas ahora de cabeza, pero es una agencia médica que le va a hacer un screening a esa persona que está tratando de traer con usted para que venga acá, en este caso a Corea, y va a verificar si dentro de las condiciones que esa persona tenga, acá las pueden cubrir. Hay doctores que los puedan trabajar. Si fuera que tiene, por ejemplo, por decir algo X, tiene asma, y aquí en los doctores de asma no pueden tratar el asma, no hay tratamientos para asma, no la van a dejar venir. Y así por el estilo. Es bien importante que eso se haga con anticipación porque tarda un montón. El mío se tardó como dos meses, no se supone que tarde tanto, pero pasa. Vamos a hablar de los VPNs. Los VPN es una conexión, un servidor virtual privado en la nube que básicamente cambia tu localización de un sitio a otro. Esa es la manera más fácil de resumirlo en 10 segundos. El VPN muchas veces es necesario porque las páginas web usan este mecanismo de seguridad para solamente permitir a personas, en base a su localización, que entren a esta página específica. Por ejemplo, la página de Hacienda en Puerto Rico. Si usted vive aquí en Corea, ¿qué usted tiene que estar haciendo en una página de Hacienda en Puerto Rico? Si usted quiere entrar a la página de Hacienda, como yo, que tenía que bajar mis papeles, planillas y demás de mi esposa, pues no va a poder. Así que necesitas un VPN para cambiar su localización virtual de Corea a Estados Unidos o Puerto Rico y poder entrar a esta página. Hay muchos VPN gratis, como los que yo uso, pero se desactivan. A veces uno quiere una localización específica y te da otra porque es la que está disponible y demás. Así que se puede pagar, lo toman o lo dejan. El VPN también, hablando por otro lado, que no sea la seguridad, que sea más entretenimiento, sirve para, por ejemplo, Netflix. Netflix algunas veces hace unos releases solamente en América y usted aquí en Corea no los va a poder ver. Así que si quiere ver sus series favoritas, es bien importante que instale un VPN. Se puede instalar en computadora, se puede instalar en teléfonos, y es súper fácil, y se puede instalar en routers para que entonces todo lo que se conecte a ese Wi-Fi, pues ya tenga esa conexión a VPN. Todo va a cambiar, los anuncios de YouTube, los anuncios de Spotify, todo va a ser en coreano si no tienen un VPN. Frutas. Las frutas acá, por alguna razón, son un lujo. O sea, detienen a Tailandia tan cerca, y aquí yo estoy segurísimo que se puede sembrar muchas de esas frutas y cultivar. Pero comer frutas aquí es un lujo. Por ejemplo, un melón puede costar 12 dólares, y un paquete de uvas puede costar 60 dólares, o 65.000 won, lo que son algunos 50 y pico de dólares. Eso es loco. Hay veces que las ponen en especial. Por ejemplo, he comprado uvas en 20 dólares y es lo más barato que las he comprado. Pero por lo general están ahí arriba de los 50 y pico. ¿Por qué? Pues desconocemos. Pero tenganlo en mente, a mi esposa le encanta comer fruta. Estaba tratando de buscar un estilo de vida más saludable, comer fruta si quería algo dulce. Pero a veces se nos hace cuesta arriba porque los precios están... Y por último, el último tema de este video es la villa. Aquí en Camp Humphrey's Area 3, el sitio para janguear, comer y hacer cosas cool, se llama la villa, o el bill en inglés. Cuando usted está en la base y usted sale por el walking gate, o el gate principal, usted va a ver una luz y por ahí para abajo van a ver un montón de sitios de bares, restaurantes, sitios para coser ropa o para trajes de vestir, de gala, sitios para vender equipos electrónicos, computadoras, reparar teléfonos, etcétera, etcétera. Esa es la villa. Hay un montón de sitios de postres, cafés, you name it, ahí lo hay. En verdad está bien cool y es el área más americanizada que tiene Corea. Hay uno aquí, hay uno en Osang Air Force Base también. Hemos ido a los dos. Me gusta más el de aquí, pero cada uno tiene sus cositas. Ya tienen unos restaurantes bien cool, bien chéveres, etcétera, etcétera. Así que bien recomendado de cuando lleguen, vayan ahí. Y si les pasa como nos pasó a nosotros, cuando llegamos no había espacio en el hotel de la base, nos quedamos en un hotel fuera de la base, que fue en el Royal Hotel y queda en el Bill. En el mismo Bill salíamos del hotel cuando terminamos nuestras cosas y nos íbamos a caminar. Así que las primeras fotos que tomamos fueron ahí. Así que comenten, corillo, qué les parece este contenido. ¿Tienen una mejor visión y entendimiento de cómo es venir y trabajar en Corea y hacer PCS? Todavía siguen perdidos, no me expliqué bien. Personas que no son militares, dije cosas que no entendieron y se quedaron. ¿Qué demonios eso? ¿Quieren que siga con estos videos o en verdad están ensorrosos? Déjenme saber en los comentarios, los leemos. Sigue a nuestras redes sociales, link en la descripción. Instagram y TikTok, estamos pegados, le estamos dando, nos está tripeando. Así que ya lo saben, cogen la vida con calma un día a la vez. Eso es algo, chiquiamos.